Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? He vuelto, he vuelto a YouTube Cada tanto, ¿viste? Me agarra la locura Paren Porque estoy intentando encontrar un buen lugar para grabar Pero es la cocina, la mejor luz Ah, acá no se ve tan mal igual Yo me siento acá A ver Encima tengo 5% de batería, como que no lo estoy planeando muy bien Pero bueno, yo hago esas cosas, ¿viste? Como soy medio Improvisada Ah, mira, me gusta este Soy Lina Bueno Estoy en modo personaje Mi vida, mi vida ha cambiado radicalmente Porque yo, como que Nada, esto pasó Ya medio que hablé medio de esto igual O sea, yo desaparecí de YouTube, como ya sabrán Porque bueno, el año pasado Me separo Dejé de trabajar con Pablo Y medio que ahí empezó a trabajar un nuevo trabajo Cambié de carrera universitaria Que ahora vamos a pasar eso porque me preguntaron Y medio como que mi vida Un poco se revolvió Y como cambié de carrera Y este fue mi primer cuatrimestre en la nueva carrera También me tenía que adaptar a eso Entonces hubo como muchos cambios y adaptaciones en mi vida Que fueron como Llevaron su tiempo, ¿no? Uno necesita un tiempo como de adaptación No sé si voy a hacer vlogs Pero voy a hacer videos Vamos a ir viendo qué se hace Pero bueno, bienvenidos a mi vida A mi cabeza A mi quilombo Porque esto es todo O sea, es yo como soy O sea, así de desordenada soy con ustedes Así de desordenada soy en mi cuarto Así de desordenada soy en la cabeza O sea, ese es el problema también Que estaría bueno mejorarlo Pero, bueno, va a pasar para otro momento No sé A mis módicos 30 años en algún momento Quizás seré un adulto No lo sabemos Pero bueno Hola, ¿cómo están? Bueno Vamos a ponerme la intro Porque esto es cualquiera Dejé una cajita de preguntas en mi Instagram Para que me hagan preguntas Para volver a YouTube Literalmente Esa era la consigna Así que vamos a eso ¿Cuánta batería tengo? 5% Se la van acá Primero voy a hacer una mención especial A mis amigos de la facultad Que me han dejado preguntas Que creo que ni siquiera saben O sea, hay uno que sabe que hago videos de YouTube Que los debe estar viendo Chisco, te mando un beso enorme A Laju también Y a Fran también Que me dejaron Un poco de preguntas Que no vamos a leer En la cajita de preguntas La pregunta es ¿Te separaste? Sí, me separé Me separé en agosto Del año pasado O sea, hace Un tiempo considerable Casi un año ya Sí, me separé De Sofía Así que nada Si está viendo esto Igual le mandamos un beso Pero sí, estamos separadas Hace ya un tiempo largo Que fue Más o menos en el momento En el que también dejé de grabar Porque no estaba bien del todo Y porque Como que mi vida estaba En constante cambio Así que fue ese momento De situación Vamos a continuar ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Mucho, mucha pregunta De qué estudio Estudio Derecho Abogacía Sí, estudié eso Aviso Cambié Cambié porque yo Estudié de psicología Y ahora sigo derecho Me encanta Estoy muy contenta Con la carrera Muy feliz Y nada Después vamos Le hacemos un juicio A todo el mundo Eso Y sí O sea También Si les da una duda O si quieren saber A qué Creo que me voy a dedicar Cuando me reciba Derecho laboral Me gusta un montón De la parte del cliente No de la parte de La empresa Me gusta defender a la gente ¿Tenés pensado vivir en Bariloche? Bueno, no sé si todos saben Yo soy la hermana de Juli Julia Sparkling Tiene un canal de YouTube Muchos me conocen por ella Y ella se fue Vivir en Inglaterra Y se fue a vivir a Bariloche Quizás otros O sea, quizás Muchos saben eso Pero también Yo tengo Tenemos con Juli Otra hermana Que es más grande Más grande que ella Y más grande que yo Que también vive en Bariloche Pero vive en Bariloche Hace un montón de tiempo Entonces como que Medio que quizá La pregunta sale Porque mi familia Como que se está Mutando a Bariloche Mis hermanas Por lo menos Y me preguntan a mí Si a mí me gustaría Vivir en Bariloche Y la respuesta es No O sea, la verdad A mí me encanta Yo soy una persona Que vive Viví toda mi vida En Capital Federal En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Viví toda mi vida acá Y amo esta ciudad Y amo la ciudad en general A mí me cuesta mucho Ya como irme A un lugar más chiquito Me costaría un montón Así que la respuesta A su pregunta De si viviera en Bariloche No, me encanta Amo Bariloche Fui 855 veces En mi vida Y voy a seguir yendo Más ahora Que viven mis hermanas O sea, como no voy a ir Me encanta O sea, me fascina Obviamente Quiero irme de vacaciones Quiero ir un montón La nieve, todo Pero vivir, vivir Esta es mi ciudad Y no la dejo por nada En el mundo La amo Y si me mudara A algún otro lado Sería a otra ciudad Igual de grande O más grande Que esta Que Capital Federal ¿Dónde estás trabajando? No les voy a decir Dónde estoy trabajando Por supuesto Porque es una cuestión Íntima Y además Nada No Pero lo único que puedo decir Es que es un trabajo Más administrativo Que los horarios Me convenían más Que el laburo con Pablo Y fin Es un trabajo Más administrativo Punto final O sea Eso Después El hermano de Agus Me preguntó Si Boca es el más grande Y le digo Que no Que Racing Es el más grande Porque yo soy de Racing Si Si me siguen ahí en Instagram Van a ver que A veces voy a la cancha Con mi papá ¿Vas a rendir el registro de manejo? Uh, esta pregunta Bueno Como Algunos sabrán Si vienen del canal de Juli O sea, si ven a Juli Y les gusta Juli Si ven Ven el canal de mi hermana Mi hermana Desaprobó el examen de manejo Y al final De su video Si se quedaron hasta el final Hay un clip mío Llorando Que lo voy a poner en breve Bueno La cuestión es que yo En enero Practiqué Practiqué Y rendí el examen de manejo Pumba Primera vez Desaprobado Bueno Ok Tomo fuerzas Voy Lo vuelvo a rendir El examen de manejo También lo desaprobé Por segunda vez Y como que me agarró Medio como una crisis Existencial En ese momento Cuando lo desaprobé Por segunda vez Ahora veo el video Y me río O sea Soy muy O sea Me cago de risa Viendo el video Pero en ese momento La pasé bastante mal Tipo literalmente Me frustré Y a partir de ese momento Como que me agarró Medio un pánico De rendir el examen de manejo Porque Me quedaba una oportunidad Y si no después Tengo que hacer de vuelta Tipo todo de vuelta Y esperar un año Entonces Ahora Lo que van a ver A continuación Es el video Lo voy a cortar Dura un minuto Y soy literalmente La persona más dramática Que vieron en su vida O sea Literalmente Dije tipo No quiero hacer más nada De mi vida O sea Flashe Pero les voy a mostrar El video Cortado Porque es muy Es dura un minuto Y soy yo llorando O sea Tampoco es que nada Pero se los muestro Me voy a humillar Así acá en vivo Me humillo Ahora Bueno Desaprobé por segunda vez El examen de manejo Es muy estúpido Llorar por estas cosas Pero me pongo tan nerviosa De que las cosas no me salen No quiero volver a jugar No quiero intentarlo más O sea Estoy harta No quiero hacer nada más De mi vida Si es posible Quiero quedarme inmóvil Y no hacer nada Ay Estoy harta De la vida Esto es muy difícil Este clip No sé Qué es No puedo pensar En positivo ahora Así que Nada Chao Bueno Qué lindo el video Yo cada vez que lo veo Igual ahora O sea Literalmente Voy a poner una parte de final Que digo No entiendo para qué Este clip Ese clip Y ese video Yo lo grabé Porque yo sabía Que cuando apruebe El examen de manejo Me iba a reír mucho De ese clip Sabía que cuando Yo dije Tipo Bueno Esto lo veo En cinco meses Y me voy a estar riendo Porque voy a tener Mi carnet Qué sé yo Blah blah Bueno Han pasado cinco meses Y no volví a rendir El examen de manejo Y me da pánico O sea Literalmente me da pánico Y bueno Y lo más gracioso Es que a Juli Le pasó lo mismo Chicos Tipo Acá está la foto de Juli Literalmente O sea Si ponemos Mi video Y la foto de Juli Somos la misma persona Con el mismo problema O sea Es muy gracioso Pero bueno Juli Le quedan dos oportunidades A mí me queda una O sea Rindo Y tipo Y se desaprobó Entonces como que Me frustré Me dio como medio pánico Y ahora es como Que tengo que volver a arrancar Y estuve como Mucho con la facultad Porque estoy haciendo muchas materias Entonces me veo que Usé la facultad de excusa Para dejar de hacerlo de manejo Que está mal Pero no tan mal Pero sinceramente O sea A ver Yo la entiendo a Juli Porque la necesidad Que uno tiene de manejar En Bariloche Es otra Tipo acá Realmente en la ciudad Tenés O sea Yo me manejo en bondi En subte O sea Nunca me hizo falta manejar No es que sea lo que digo Como oh Me hace falta Pero muchas veces Me gustaría manejar Además yo soy de esas personas Que llevaría a todo el mundo Literalmente Digo esto Pero después no sé Si lo voy a hacer Cuando maneje Si es que manejo En algún momento Pero bueno Nada Rendí Rendí mal dos veces Ay se ponía a llorar No no me voy a poner a llorar Me causa risa Ya lo superé Tipo ya me cago de ver la risa Tipo ya lo conté 50 millones de veces A todo el mundo Pero bueno Es una traba Literalmente Como que me agarró Una traba emocional No sé Tengo algo que me pongo Muy nerviosa En el momento de rendir Muy nerviosa Así que nada Lo tendré que tratar En terapia No ya lo traté en terapia Tampoco funcionó Bien Pero ya reprobarlo tres veces Me daría un poco de pudo Pues digo como Bueno Hay algo malo en mí ¿Qué me pasa? Pero bueno El video es muy gracioso Muy gracioso el video La verdad A veces igual Te digo Te digo Yo agarro y tipo Miro eso Y me felicito misma Por haber grabado en ese momento O sea Gracias Gracias Porque ese material Para mí es increíble O sea Juli me habló Me mandó tipo Cuando desaprobó Me mandó por Whatsapp Devastada Y yo tipo Literalmente Busqué el video Y se lo mandé Porque es como Es el momento de la crisis Posta yo estaba en crisis Pero bueno También estaba en crisis Con muchas otras cosas En ese momento Y se me juntó todo Ahora estamos bien Estamos bien ¿Cómo te sentís en esta etapa de tu vida? Me preguntan ¿Cómo me siento? Me siento muy bien Estoy contenta la verdad Obviamente Obviamente Ahora se me viene Un mes Julio Es un mes complicado Porque tengo Seis finales Básicamente Así que estoy como Como que Y estoy como Muy compliquete Porque no estoy estudiando mucho Pero En general Estoy bien Estoy muy contenta Sí Estoy muy contenta La verdad No sé Igual ahora estoy De buen humor Pero posta Estoy como Con este humor Todo el tiempo Porque creo que He tomado muy buenas decisiones Hasta ahora Por ahora No estoy Igual digo esto Viste Y después pasa algo malo Así que Tratemos de que no Pero por ahora estoy contenta Me gusta la carrera En la que estoy Me gusta mucho mi trabajo Y así que estoy contenta Y espero transmitírselos a ustedes también Más allá de que hayan visto Un video mío Llorando Hace más o menos Dos minutos Caro ¿Vas a ir al USU? Te necesito como conductora invitada A ver A mí Me encantaría ir al USU Pero chicos No me da la fama No me da el nivel No me da O sea Puedo ir al USU A ver a Pablo un día Eso sí Pero tipo Voy a estar ahí Atrás de cámara Y a ver a Diana A Nico Y a Fede A Fedi Pero no No Al USU Como conductora invitada Me falta Pero una vida entera Más o menos Para que eso suceda ¿No? Así que Ojalá que sí Ojalá manifestemos Manifestemos Que esta sea mi vuelta Definitiva de YouTube Y de repente Mi canal crezca Exponencialmente Pero Dudo que eso suceda Así que Bueno Ojalá Manifestemos Me encantaría hacer una radio Porque yo hablo hasta por los codos Como ya verán Ya voy 12 minutos Y leí 4 preguntas ¿Cuándo volvés a Bari A ver a Juli? Si todo sale bien Si todo sale bien Me voy en enero A Bariloche Ese es mi plan Obviamente Tienen que sucederse Un montón de situaciones Pero es mi plan Me iría más o menos Una semana Pero bueno Porque entiendan Que yo estoy estudiando Trabajando No me dan tantas vacaciones Además me voy de viaje En breve Así que estén atentos Suscríbanse Porque voy a grabar Igual Juli viene siempre Así que eso Estamos bien Nos vemos Estamos cerca Dos horas de avión Una fiesta ¿Te gustaría vivir en otro país? O sea Literalmente yo amo Argentina Con todo mi corazón O sea yo Mi vida Mi vida adulta O sea Mi vida ya pasando No sé Los 35 No sé Mi vida adulta en general Empareja o con hijos Lo que sea Me encantaría vivir la causa Yo no te crío un pibe Sí En algún momento tengo pibes No te crío un pibe En otro país que no sea Argentina O sea Va a ser más argentino Que Argentina Mi hijo Más o menos Pero sí Tendría como experiencias Tipo irme 6 meses O irme un año O irme 2 años Como que eso sí lo haría Porque me gustaría Como vivir en otro lado Quizá Pero No O sea Mi vida O sea En definitiva Sería acá ¿Entendés? Como que me gustaría Poder en algún momento Comprarme un departamento O tipo Pero acá En Argentina Buenos Aires O sea Es mi lugar en el mundo Y lo amo con todo mi corazón Y eso Así que no No me gustaría Además no sé idiomas O sea Soy muy mala con el inglés Solo que es español Y España como bueno No conozco España Me encantaría conocer Alguien me puso Aguante Messi Si ustedes ya saben Que Messi Me hace llorar O sea No pienso en Messi Y me hace llorar Pero veo algún video de Messi Y me hace llorar Así que ya saben Que lo amo con todo mi corazón ¿Te gusta la moda? Me encanta tu estilo Para vestirte Me encanta la moda O sea Realmente me gusta mucho la moda No siento que me vista tan bien O sea Siento que ahora Me estoy vistiendo un poco mejor Que antes creo Como que Me veo que encontré ya mi estilo Siento que ya he llegado A una edad Tengo 23 años He llegado a una edad En la que puedo decir Que encontré Un poco mi estilo Ya sé más o menos Lo que me queda bien Lo que no A veces me quiero vestir más Más Mostrar más piel Y lo hago Y encuentro lo que me queda bien Lo que me gusta Y con lo que me siento cómoda A veces no Y también lo mismo Como que encontré Medio un 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 buen lugar En el que estoy También siento como que Yo soy Y fui siempre Comprarme mucha ropa Porque me gusta Pero ahora como que Entendí Va Además la economía Tampoco está como para ¿No? Vamos a decir la verdad O sea Una remera Te puede salir 50 lucas 50 mil pesos Digo Es como bueno Está bien Está bien Entonces uno va Adaptándose a la situación Que va encontrando Así que Nada Igual siento que me he visto bien Me gusta la moda Me gustaría hacer tipo TikToks Tipo Get ready with me El tema es que soy Como una señora Que no sabe usar El editor de TikTok Así que le vamos a pedir A un amigo de la facultad Que se llama Oski Que te mando un beso Si está viendo esto Que me ayudes a entender El editor de TikTok Porque no lo comprendo Y a ver si hago Get ready with me El tema es que Yo me voy Piensen que yo me voy A mi casa Muy temprano a la mañana Más o menos 7 de la mañana Todavía es de noche Siendo invierno Me voy muy temprano a la mañana Y vuelvo como muy tarde A la noche Vuelve a la tarde Digamos Ya es de noche Digamos Cuando vuelvo Acabo de llegar Entonces Medio como que A la mañana La verdad que hacer un Get ready with me A las 7 de la mañana Medio que me da Un poco de paja O sea No les voy a mentir Bastante Un poco bastante de paja Porque sinceramente O sea me levanto Con el tiempo justo Y de repente Pensar Bueno get ready with me Con la cara de dormida Que yo manejo A esa hora Y el mal humor Que yo manejo Porque yo me levanto Muy de mal humor A la mañana Además Abus Que es mi amiga Que vive conmigo Nada Va a estar durmiendo O sea No es que compartimos Cuarto ni nada Pero si yo Hablo con esta proyección De voz Cuando grabo Entonces de repente La despierto Y ya escucha como Y hoy me elijo Como pieza principal Este uso Como que bueno Viene me caga Un poco a trompadas Yo también me auto Caga Bueno Bueno estamos bien Estamos bien Estamos bien Con la cantidad De preguntas Eso ¿Cómo andan ustedes? Cuéntenme en los comentarios ¿Cómo andan? ¿Qué quieren ver de mí? Si les gusta que delire Porque yo básicamente Lo que hago es Hablar y editar O si les gustan Si les gustan los vlogs También Bueno voy a ponerme a editar esto Porque si no No lo voy a subir jamás Así que los quiero Les mando un beso enorme Suscríbanse a mi canal ¿Cómo están? Arre No, no apostan No sé cómo terminar el video Estoy tardada Bueno Eso Nos vemos Muy pronto En un próximo video Chau